Agosto fue un mes que se sintió, fue un poco duro, pero bueno, gracias a Dios, ahora que se está sintiendo un poco mejor el calor y la temperatura suben, a la gente le gusta comer frutita y ponerse en tono para el verano, así que en nuestro rubro está levantando un poquito septiembre, viene esperanzador. La realidad es que cayó en casi todos, si se hace una comparativa de año tras año, se venden muchos menos cajones por día de lo que se podría llegar a vender, ¿no? En agosto del año pasado se vendían 20 cajones de frutilla en un día. ¿En agosto? En agosto, sí, X día de agosto, y este agosto vendíamos con suerte 5 o 10. Y suben algunos productos también porque falla la producción o tenemos mal clima, que ela y viene un frío de golpe, que mata flores, entonces después hay dos semanas sin producto, como está pasando con el tomate, el zapallito y todas esas cosas del norte que empezaron a levantar y la gente ya no sabe qué hacer, pero las cosas siguen subiendo y la gente trata de comer lo mejor que puede, pero lleva mucha menos cantidad. Y sí, si lo compararíamos con años anteriores, prácticamente nosotros, esta fecha es una fecha de temporada alta, prácticamente. La gente consume la mayoría de los cortes, por una cuestión del frío se consume más, se come más, así que la gente va llevando variados, pero fue atípico este año, prácticamente no está ocurriendo lo mismo y bueno, ya no sabría decirte si va a continuar el problema. Todos los que son los cortes más económicos, aguja, puchero, picada, falda, prácticamente lo consume, pero en relación a otros años, como hablábamos, inclusive los cortes baratos costó venderlos, así que imagínate que fueron los cortes más elevados. Bueno, prácticamente la gente lo vuelve más o menos a lo que está comprando, más o menos, y cómo se cuida, o a la altura que es todavía, por ahí están prácticamente, no sé si están pagando las cuentas, después ven lo que le quedará y en base a eso van a gastar.